Y se viene con todo el engancho, peguele que es golazo, Torito, que es golazo va a ser, que es golazo va a ser, que es golazo va a ser, tiró, gol, 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 gol. Ingeniero, no lo saque nunca más, Ingeniero, no lo saque nunca más, golazo de Cadenagui, de Micheli, salió de la cueva de Micheli jugando para los ojos de Rummenigge, metió una pelota impresionante y el pibe Cadenagui, el Torito de Obrien, empezó a enganchar y a enganchar y a enganchar y a enganchar fútbol y a enganchar más fútbol. Y a seguir enganchar el remate cruzado por bajo para marcar un auténtico golazo. Ingeniero, me escuchó, no lo toque nunca más, no lo saque nunca más, está goleando River.